¡Hola a todos! Mi nombre es Jaime Sasha y bienvenidos a una receta más aquí, en su canal Lindos Bocados. Esta semana te traigo una receta fácil, rápida y deliciosa. Son unas galletas navideñas de jengibre que estoy seguro de que te van a encantar. ¿Quieres ver cómo las preparo? Pues saca lápiz y papel, porque aquí vienen los ingredientes. Para esta receta ocuparemos 250 gramos de harina de trigo, 125 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de jengibre rallado, una cucharadita de canela molida, una pizca de sal y 40 gramos de miel. En el bowl de la batidora colocaremos la mantequilla. Es importante que la mantequilla se encuentre a temperatura ambiente, así será mucho más fácil integrarla. También agregaremos los 100 gramos de azúcar, la miel, la canela en polvo, el jengibre recién rallado, la pizca de sal y batimos todo a velocidad media hasta conseguir una mezcla cremosa. Ahora que todos los ingredientes se han integrado perfectamente, agregaremos el huevo y seguimos batiendo hasta incorporarlo a la mezcla. Ahora con un colador cernimos la harina. Es muy importante cernir la harina para no generar grumos en nuestra masa. Y mezclamos hasta integrarla al resto de los ingredientes. Es muy importante no batir demasiado la harina para que las galletas no nos salgan muy duras. Y terminamos de integrar con ayuda de una espátula. Y mientras yo me quedo aquí mezclando todito, tú puedes ir aquí abajito y regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo una receta nueva cada semana. También puedes ayudarme a compartir para poder llegar a más personas y así juntos poder hacer crecer este canal. Cuando logramos integrar nuestra harina, conseguiremos una masa firme y quebradiza. Ahora formaremos una bolita con esa masa y la envolveremos en papel film. Para después dejarla reposar en el refrigerador por 5 minutos. Esto hará que la masa de galleta nos quede un poco más firme y así sea más fácil manejarla. Después de 5 minutos colocaremos nuestra masa sobre papel encerado. Después cubrimos con otro pedazo de papel y con ayuda de un rodillo aplastaremos la masa hasta conseguir dejarla de un grosor de 5 milímetros aproximadamente. Ahora la llevaremos al congelador por 15 minutos para conseguir una masa más firme y así poder cortarla con mayor facilidad. Después de 15 minutos retiraremos la masa del congelador. Ahora quitaremos el papel encerado y con un cortador navideño, yo estoy utilizando un cortador en forma de pino de navidad, comenzaremos a cortar todas las galletas. Yo me estoy ayudando de una tabla de cocina para ejercer mayor presión. Y colocaremos nuestras galletas en una charola cubierta con papel encerado. Es importante dejar una separación entre cada galleta para que al momento de hornearlas no se peguen entre sí. La masa restante la puedes volver a unir para después refrigerar, aplanar y cortar aún más galletas. A mí en total me han salido 15 galletitas con esta receta. Y una vez que tenemos todas nuestras galletas en la charola, las llevamos a refrigerar por otros 15 minutos antes de meterlas al horno. Con este truco nuestras galletas no se expandirán demasiado y conseguiremos conservar su forma. Han pasado 15 minutos y ahora sí llevaremos nuestras galletas a un horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo por un tiempo aproximado de 12 minutos o hasta que los bordes de las galletas comiencen a dorarse. Recién sacadas del horno, las dejaremos reposar en la misma charola durante 10 minutos para que enfríen un poco. Ya que si intentamos trasladarlas ahora, se podrían romper porque aún están blanditas. Pasados los 10 minutos, podremos pasarlas directamente sobre una rejilla para que terminen de enfriarse. Y una vez que nuestras galletas han enfriado, haremos nevar sobre ellas. Colocamos un poco de azúcar glas en un colador y cernimos hasta cubrir todas las galletas. Y así de fácil es como se preparan estas deliciosas galletas navideñas de jengibre. Ya verás que su sabor te encantará. Y esa fue la receta de esta semana. Por favor déjame tus comentarios y nos vemos la siguiente semana con otra receta aquí en tu canal. Lindos bocados. 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 Lindos. ¡Gracias!